¡Los cinco derechos! Dos niñas se encuentran en la calle con un niño. Se sentían aburridos, desprotegidos y que algo les faltaba. Yo soy el derecho a la vida. Búsquenme otros cuatro hermanos y habrán conseguido lo que no tienen. Para comenzar esta búsqueda debemos saber quiénes somos. Yo me llamo Carla. Yo soy Stephanie. Yo soy Martín. Felicidades. Me han encontrado. Soy el derecho a una identidad. Tanta fue la alegría de los niños que no se dieron cuenta que un vehículo se acercaba y se detiene junto a ellos. Hijo, nunca debes jugar en la calle. Esta es muy peligrosa. Enhorabuena, me encontraron. Gracias, papá de Martín, por protegernos. Los invito a comer una merienda en mi casa. El papá de Martín los invita a comer una rica merienda en su casa. Al entrar a la casa se encontraron con una mesa llena de merienda saludable preparada por la mamá de Martín. Había frutas, leche, yogur, cereal, pan y una gran jarra de agua. Luego de que comieron hasta estar satisfechos, se les aparece un nuevo derecho. Muy bien. Ahora que comieron una rica merienda, me han encontrado. Felicidades. Soy el derecho a la alimentación. Hijo, ¿hiciste el deber de la escuela? Nosotros íbamos a la escuela, pero tuvimos que dejarla para salir a trabajar con nuestros padres. Ustedes son muy chicos para trabajar. Todos los niños tienen la obligación de ir a la escuela. Felicidades. Me han encontrado. Soy el derecho a recibir educación. Los felicito por encontrarnos. Nosotros somos algunos de los tantos derechos que los adultos deberían respetar en los niños. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. Pa' jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todo su lugar. Gracias. Gracias.